Aquí veremos si eso no es factor, Messi le va a pegar así Mamarracho de pelota, en este penalti, la borró Messi, Tulpe Mohamed Pocas palabras para decir en este momento, pocas palabras pero bueno, los dos hombres que tienen en este momento, 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 pero no están dando mucho a este momento, para ella, ella está desplazada, como se ve En este momento en su historia, Bayern, Múnich, el reino de Europa, y ellos han sido led a un gran viaje increíble, por la segunda vez en su historia, la máquina de alegría, sin duda de nuevo. UNA UNERGENZA Hey, let's leave our hats! We'll leave our hats! Let's leave our hats! Let's leave our hats! We'll call ourselves Sam, ¡Win! ¡Bravo! T.J. Bender es muy feliz Joe es back out Nice pick up Wide open for the speedster Goodwin And Goodwin Is gone A 49er touchdown Goodwin 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 T.J. Bender Son 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 8 9 11 12 12 12 12 13 14 15 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 Pero no sé, no sé, no sé qué tenía que poner en palabras de cómo me sentí realmente, porque fue un momento especial, realmente Había una relación con el pred. En ese momento, el primer momento que me metí y no sé cómo creer que él era el niño que era ill, porque él sort of ran overte a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!